¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto español Carlos Saint Junior, porque Carlos Saint Junior nega que, niega, quiero decir que Scuderia Ferrari sea un equipo que devore a sus mismos corredores y bueno, como sabemos, el piloto madrileño espera y confía en disfrutar de un ciclo totalmente largo. En el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de cada rumor que durante los últimos días apuntaban a que Carlos Saint Junior había firmado un contrato con dos temporadas porque tendría los días contados en Scuderia Ferrari, el piloto madrileño quiso incluso desmentir eso y explicar por qué el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo no devora a sus pilotos tal y como muchos piensan. Bueno, estas fueron las declaraciones del nuevo corredor madrileño al respecto. Ferrari no es un equipo que se coma y devora a sus pilotos. Si ve la carrera Fetel, ¿qué piloto no hubieran querido pasar cinco años en Ferrari como lo ha hecho él? Bueno, comparándolo con sus expectativas, también destacó que nunca ha estado en ningún equipo durante un periodo tan largo. El tiempo más largo que he pasado yo en un equipo son dos años, así que si Ferrari es un equipo que devora a los pilotos que son Renault, Toro Rosso y todo lo demás. Bueno, a su vez, el nuevo piloto oficial de la Scuderia italiana también quiso recordar que su compatriota, o sea, el asturiano Fernando Alonso, disfrutó durante cinco temporadas dentro de Scuderia Ferrari. Y si miramos un poco más hacia atrás, Fernando Alonso también pasó cinco años en Ferrari. Ese no parece un equipo que devora a pilotos. Bueno, por su parte, Carlos Sainz Jr. reconoció que le gustaría disfrutar de una buena época junto a Scuderia Ferrari. Por supuesto que me gustaría tener un ciclo largo en Ferrari. Ya tengo experiencia en crear un buen equipo de trabajo, por lo que espero tener un equipo igual, similar o mejor que el que tenía en McLaren. Voy a hacer todo lo posible para tenerlo. Bueno, y esto fue lo que dijo el corredor español para terminar. Soy una versión mejorada de lo que eran Toro Rosso y Renault. He mejorado en carreras, salidas, en clasificación, etc. Ha sido una progresión continua y probablemente más avanzada de lo que pensaba. En McLaren me he sentido muy cómodo. Esa estabilidad de un contrato de dos años me ha permitido mejorar como piloto y adaptarme más al coche y sacar más rendimientos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.